... Buenos días amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry ...y presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Marta Castaño Ella es la coordinadora de los programas de salud sexual y reproductiva ...de la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca Buenos días doctora Marta y gracias por estar en el programa Buenos días, muchas gracias por invitarme Saludamos también a nuestro periodista jefe Cristian Peñate Buenos días doctor José Alberto, buenos días doctora Marta Buenos días a cada uno de ustedes, los televidentes que están en sus casas ...pendientes del informativo Nuestra Gente No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición a las 12 del mediodía ...y después de las 10 y 30 de la noche Estamos en el cable operador de Global TV Canal 2 ...y el cable operador en Cali con también el canal número 116 Número 116 Así que nos puede seguir y también nos puede sugerir los temas para el futuro ...en el informativo Nuestra Gente Muy bien, y estamos esperando que en algún momento llegue la doctora Ligia López ...quien dirige la Fundación GAME de aquí de Cali ...que trabaja vinculada a los programas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud Departamental Mientras tanto comenzamos hablando del tema Hemos hecho este programa y hemos invitado a la doctora Marta Castaño ...porque, y ya nos va a dar algunas cifras muy contundentes ...es un hecho oculto pero gravísimo lo que pasa en el Valle del Cauca ...y yo diría que en Colombia, pero hablemos del Valle que es nuestra región ...con la violencia y el abuso sexual de menores ...las enfermedades de transmisión sexual ...como la sífilis, la gonorrea y el propio SIDA ...los problemas de embarazos de adolescentes ...niñas, ni siquiera de 14 años ...de 12, de 11 y hasta de 10 años ...que resultan embarazadas ...y lamentablemente, en la mayoría de los casos ...no embarazadas por extraños ocasionales ...sino por personas, adultos, hombres ...muy cercanos a sus entornos familiares Estos temas, vamos a tocarlos en este rato ...y los vamos a pedir a la doctora Marta ...que comience dándonos como algunos de los datos ...que a usted, que es la coordinadora del programa ...más la mortifican después de tantos años de estar vinculada ...y dirigiendo esta actividad ...porque hay que advertir que lleva más de una década ...al frente de los programas de salud sexual y reproductiva ...en el departamento del Valle del Cauca Bueno, sí, realmente, doctor, son muchas situaciones ...pero pues vamos a puntualizar ...por ejemplo, la semana pasada ...en Bogotá, en un evento nacional ...nos retroalimentaban con las estadísticas ...y nos comentaban como más del 83% ...de las menores de 14 años ...que resultan embarazadas ...el hombre que ha tenido relaciones sexuales con ella ...es mayor de 22, 26 años ...escúcheme, el 83% ...y hay que recordar que en Colombia ...toda relación sexual con una menor de 14 años ...es considerado un delito ...y eso no lo estamos teniendo en cuenta en este momento en nuestro país ...y no debería existir ninguna niña menor de 14 años en embarazo ...sí, porque es una relación abusiva ...a veces dicen, no, es que fue con su novio ...es que es con su par ...solamente el 0.03% ...era con un par ...con un chico de su misma edad ...nos estamos frente a un tema cultural ...un tema, un problema de salud pública ...y de esa manera lo tenemos que comprender Doctora, permítame, le pido que acote ...ese dato de que hombres mayores de 22 años ...pero también han identificado ...el parentesco con la niña ...papás, padrastros, hermanos ...y es bastante alto ese índice de familiaridad ...claro, sigue siendo alto ...o sea, sigue siendo la familia ...el sitio, el núcleo donde deberíamos estar cuidando ...a esas niñas ...donde más violencia se está ejerciendo ...porque ejercer violencia no necesariamente es el golpe ...es el puño, es el grito ...también de forma abusiva, persuasiva ...chantajeándolas ...eso también es violencia ...porque son menores de edad Doctora, usted dijo que usted iba a ser puntual ...para ser puntuales ...¿dónde es la mayor población vulnerable en estos casos? ...de estas adolescentes que la misma familia está abusando de ella ...¿dónde se da más? ...en los municipios, aquí en el casco urbano, en la capital del valle ...¿en qué sitios más o menos? ...bueno, realmente en la población de estratos bajos ...de la mayoría de los municipios ...cali es uno de los municipios porque allá hay un tema ...y es que si no se reporta el caso ...nosotros no tenemos cómo tener estadísticas ...cali es uno de los municipios que más reporta ...palmira ...hay muchos municipios, yo acá tengo los datos ...voy a, en este momento si quiero más adelante se los puedo dar ...porque ya hay una ficha de notificación ...que se notifica bajo sospecha ...y lo hace el sector salud ...y otra invitación a la población ...a la gente le da miedo decir ...mire, en la casa del vecino pasa esto ...ya lo podemos hacer ...y no hay que identificarse ...es un reporte, ya no se llama ni siquiera denuncia ...yo puedo llamar y reportar ...pensando en las madres de familia ...en las abuelas, también en los padres de familia ...de niñas ...y también en los educadores ...hay algunos, algunas aptitudes ...algunos signos ...que predominen en casos de niñas que han sido abusadas ...y que debiéramos tener en cuenta los educadores ...los padres de familia y los vecinos ...como para generar sospechas ...bueno, el tema del ...de la ...de niñas que se pongan por ejemplo muy tímidas ...sí, muy calladas ...no comparten, socializan poco ...pero también hay el otro extremo ...esas niñas que ya vemos ...como mujercitas chiquitas ...esas también hay que tener cuidado ...porque es que a veces ...las que se han madurado biches ...más o menos Exacto, y entonces a veces digo, no, claro, los tiempos han cambiado ...pero, ¿quiénes estamos educando? ¿quiénes estamos alrededor de esas niñas? ...para también indicar en qué momento de la vida empieza ...porque a veces las mismas familias son las que llevan a la moda ...a maquillarse, a celebrarle que tenga el noviecito a los seis años ...no, en la vida hay edades y momentos para todo ...sí, entonces si yo empiezo tempranamente ...eso es una bola de nieve ...sí, que me va a llevar ...muy seguramente a una relación sexual ...de manera más temprana ...que quienes no inician este tipo ...de situaciones tempranamente ...dottora Marta ...en el esquema de estudio ...de investigación que se ha hecho ...en torno al tema de las edades ...de adolescentes que quedan prematuramente ...embarazadas ...el mayor tiempo que ellas invierten ...verdad, le invierten en el colegio ...es decir, permanecen más tiempo en el colegio ...en las aulas de clase que en la misma casa ...podemos, yo no quiero decir que sean responsables las instituciones ...pero sí, la responsabilidad es más grande de los maestros, profesores ...mire, yo pienso que el tema de la familia lo tenemos que volver a tocar ...el tema de la familia, porque lo que es la escuela ...donde están la mayor parte del tiempo ...tienen que entrar a apoyar ...pero en la escuela no pueden cambiar el imaginario fácilmente ...que ahí no uno gana ...sí, si se pasa más tiempo ...tenemos que trabajar con los docentes ...los docentes deben desarrollar el proyecto de educación para la sexualidad ...y construcción de ciudadanía ...que en algunos casos funciona bien ...pero que en otros desafortunadamente no ...y en ese mismo proceso de educación para la sexualidad ...deberíamos involucrar a padres y madres de familia ...lo que pasa es que yo creo que ha sido también en eso en que nos hemos equivocado ...porque nos hemos quedado haciendo las mismas cosas siempre ...el mismo taller, la misma charlita ...entonces los docentes dicen ...los papás nunca vienen, las mamás nunca vienen ...bueno, ¿por qué no nos revisamos? ...cómo los estamos convocando, qué estamos ofreciendo ...para poder trabajar con esos padres y esas madres ...porque también tengamos en cuenta algo ...los padres y las madres de familia criamos a nuestros hijos con lo que tenemos ...entonces si nos formamos, si recibimos una orientación ...lo vamos a hacer mejor y seguramente vamos a modificar algunas cosas ...pero si no sabemos ni siquiera que lo estamos haciendo mal ...lo vamos a seguir haciendo mal ...pero hay un antecedente y es bastante crítico ...y preocupante para la sociedad del Valle y de Cali ...doctora, es el tema que los ...usted lo dijo inicialmente ...son las familias vulnerables ...los sitios vulnerables aquí en Cali, en el Valle del Cauca ...usted mencionó Palmira y mencionó parte de Cali ...pero si usted se da cuenta de esas familias ...el señor se fue de la casa ...la señora sale a buscar, a planchar, a lavar ...o a rebuscarse por lo menos el sustento diario ...cómo se pretende a la... ...viendo la problemática de que ella vaya a las reuniones del colegio ...si ella está buscando para poder sostenerse ...totalmente de acuerdo ...allí es donde necesitamos otras estrategias ...y por ejemplo, ese será tema de otro programa ...que también está relacionado, es el tema del COMPES 147 ...que es de prevención de embarazo adolescente ...pero que también está unido al tema de violencia sexual ...y es allí donde hay otras actividades que se están proponiendo ...para el uso del tiempo libre ...de los chicos y de las chicas ...después de la jornada escolar ...porque también necesitamos revisar esa parte ...de qué hacen nuestros chicos y chicas ...mientras esa mamá está trabajando ...mientras donde hay papá también está trabajando ...sí, porque las escuelas llegan a una jornada ...una, dos de la tarde y se acabó ...máximo tres ...qué pasa en ese resto de tiempo ...entonces también estamos revisando allí ...y se están implementando unas nuevas medidas ...y aquí en Cali sé que incluso en Oriente ...hay una experiencia que espero conocer más ...muy interesante ...de la jornada... ...una jornada lúdica después de la escuela ...que creo que esas también son alternativas importantes ...para nuestros adolescentes ...eso es complementar la jornada única ...exacto ...sí, pero no necesariamente ... ...se ha hecho alguna experiencia en alguna zona ...aquí del suroriente ...parece ser que el problema de presupuesto ...y el programa no ha podido despegar ...como se quisiera ...pero definitivamente es de sentido común ...que hay que tratar de proteger a los niños ...y a las niñas y a los jóvenes ...en el ambiente escolar ...es mejor que el muchacho y la muchachita ...estén hasta las cinco de la tarde ...en el colegio o en la escuela ...estudiando, jugando, participando ...de diversas actividades ...y no que a la una de la tarde ...estén en la casa muchas veces solos ...o al garete en manos de adultos irresponsables ...que los pueden inducir a situaciones indeseables ...de acuerdo, esas serían unas de las situaciones protectoras ...para ellos y para ellas ...y por supuesto pues seguir trabajando ...con las niñas ...con los niños ...sí, enseñando el valor del autocuidado ...el respeto al cuerpo, al mío, al cuerpo del otro ...eso hay que continuar haciendo ...sigamos adelante con respecto al tema del abuso ...la violencia sexual en menores ...tiene consecuencias concretas ...además ya del abuso como tal ...y de los estragos que puede hacer ...en la persona de quien es abusado ...que no siempre son solamente niñas ...también hay abuso de niños ...mayoritariamente por hombres adultos ...que abusan de los niños ...pero además de esos estragos que hay ...en la persona de estas criaturas ...hay dos consecuencias ...lamentables que son tangibles ...una, el embarazo ...y dos, la enfermedad de transmisión sexual ...¿cómo está esa situación doctora? Bueno, para cerrar ya el tema de violencia sexual ...usted tiene razón ...hasta los 5 o 6 años ...son abusados por igual niños y niñas ...pero después de los 5 años ...hasta la adolescencia y el resto de la vida ...las mujeres ...entonces es un tema de poder ...que ejercen los hombres ...frente a las mujeres ...y a los niños y a las niñas ¿Tienen ustedes identificado el perfil de los abusadores? ¿Cuáles son los perfiles mayoritarios? ...además de que sean hombres de 22 años ...mayores de 22 años ...que sean sus padrastros ...sus padres ...¿tienen algún dato de eso? ...toda esa información está ...sí, ahora me da un momentico ...la reviso acá ...porque no sabía que íbamos a tocar ...temas tan específicos ...pero aquí tenemos la información ...está caracterizado ...el agresor ...por lo que es conocido ...sí, pero también hay que tener en cuenta ...de que hay algunos ...no son la mayoría ...pero también hay otros que son desconocidos ...eso a qué nos lleva ...a que las familias ...debemos cuidar ...a nuestros niños y a nuestras niñas ...porque a veces las dejamos solas ...y esperamos que se cuiden ...resulta que una niña ...difícilmente podrá cuidarse ...de un adulto ¿sí? Doctora, hay una cifra que es escalofriante ...y preocupa sinceramente, doctora ...cada nueve horas denuncian abusos sexuales ...contra niños aquí en el Valle del Cauca ...es una cifra no de este año ...es una cifra del año 2012 ...preocupa sinceramente esta situación ...doctora Marta Sí, y lo que en los análisis pues que hemos realizado ...nosotros tenemos espacios intersectoriales ...donde está ICBF, educación ...otros sectores y los mismos jóvenes ...que hemos analizado desafortunadamente ...la violencia se ha normalizado ...o sea, en nuestro medio ...ya se acepta ...ya se acepta ...exacto ...la hemos normalizado ...desafortunadamente ...pero a veces es que hay que hacerle el pare ...y decir no ...o dicen no, es que tenía una faldita cortica ...no, las ciudades tienen que ser seguras para las mujeres ...ya ...no necesariamente porque yo me ponga un chor ...una falta ...entonces me tengo que ver expuesta ...ah, no, eso es no respetar al otro ...a la otra ...sí ...es no respetarla, es vulnerarla ...es abusar de mi poder ...porque creo que tengo derecho ...no, o sea, frente a esas conductas ...es que tenemos que decir no ...y eso empezamos a hacerlo desde la casa ...pero socialmente también ...en el trabajo ...en la escuela ...en donde estemos ...esas actitudes ...no, no pueden perpetuarse ...tenemos que hacer un alto ...y pensar ...y cuando decimos eso ...tenemos que mirarnos para adentro ...cada una y cada una ...qué pasó en mi niñez ...qué pasó en mi crianza ...qué pasó ...qué me enseñaron a mí ...que yo considero ...que eso que pasa es normal ...eso no es normal ...lo hemos normalizado ...bueno, la sociedad misma está sorprendiendo ...el tema de la educación de los niños ...prácticamente un computador ...un televisor ...educan más al niño ...que el mismo padre ...verdad ...lo están educando de tal manera ...pero en los casos ...en los sitios vulnerables ...aquí en el Valle ...en el Cali ...no podemos esperar ...de que un niño ...pueda asistir por un computador ...pero si ...es asistido ...por la vecinita ...por el vecinito ...o por el vecino ...que ahí ...es donde encarga el problema ...yo no sé ...usted mencionó ahorita ...el Instituto de Economía ...no del Bienestar Familiar ...yo no sé en qué sentido ...se trabaja interdisciplinariamente ...con ustedes ...secretaría de Salud Departamental ...para manejar esas campañas ...en torno de prevención ...de abuso sexual a menores ...doctora Marta ...bueno, en eso ...la verdad ...sí estamos en pañales ...o sea ...el tema ...hemos hecho trabajo ...en las redes sociales ...persona a persona ...pero como usted dice ...esto tiene que trascender ...a los medios ...porque por allí ...es que llegamos ...a más personas ...y de verdad ...en eso sí ...sí queremos precisamente ...que los mismos medios ...nos ayuden ...porque nosotros ...de pronto hemos avanzado ...en cómo hacerlo ...pero el cómo transmitirlo ...todavía nos falta mucho ...y si eso no llega ...a la población ...pues nuestro trabajo ...no es efectivo ...en eso necesitamos ...mejorar ...necesitamos en la construcción ...colectiva ...buscar esas nuevas formas ...de cómo hacerlo ...porque las que hemos estado haciendo ...no han sido efectivas ...son a veces puntuales ...no son todo el año ...sí ...son ...en programas ...que no tienen una regularidad ...y uno necesita ...sí como ...los hombres ven todo el tiempo ...fútbol ...sí ...y no piensan sino en fútbol ...que bueno uno puede tener espacios ...donde de manera permanente ...podamos estar hablando ...del tema ...y que nos ponga a todos ...y a todas a pensar en el tema Doctora fíjense ...y yo le digo aquí a nuestro director ...el doctor José Alberto ...la sociedad ...corroe ...la sociedad corrompe ...pero cuando el señor se va de su casa ...porque por X o Y motivos ...si es drogadicto ...si es alcohólico ...si no consigue trabajo ...se va ...o porque es promiscuo ...se va y abandona a la señora ...la señora por buscar alguna solución ...busca un compañero ...doctora Marta ...y ese compañero ...porque le está sustentando ...solamente la alimentación ...ella es permisiva ...a que él pueda abusar ...de ese hijo ...que tiene esta señora ...y es una situación caótica ...y que se vive a diario ...aquí en Cali ...en el Valle ...y también en Colombia ...doctora Marta ...y desafortunadamente ...no es ni el otro ...a veces sabe que el papá biológico ...lo está haciendo ...y desafortunadamente ...igual ...calla ...calla ...o sea ...este es un tema ...cultural ...educativo ...social ...económico ...muy muy delicado ...pero yo pienso que ...que hemos empezado ...este tema ...yo le digo ...aunque la norma ...está del año 2000 ...estaba sin reglamentar ...entonces se hacía mucho ...de promoción ...de buen trato ...de las redes ...pero se ha ido afinando ...el proceso ...y el año pasado ...salió un decreto ...que yo número ...no recuerdo ...en el cual ...ya tenemos un modelo ...de atención ...en violencia sexual ...y una ruta ...intersectorial ...o sea ...ya sabemos ...cada sector ...qué nos toca hacer ...a cada uno ...y cómo debemos ...trabajar ...qué nos falta ...que a nivel de municipio ...cojamos eso ...que está en el documento ...y de verdad ...se siente un ICBF ...con el hospital ...con la docente ...o el docente ...a trabajar el tema ...en lo local ...o sea ...ya estamos ...segiendo más ...herramientas ...pero que ese es un proceso ...que tenemos que ...seguir trabajando ...y que tenemos que ...por ejemplo ...en el tema ...de educación ...de alternativas ...de educación ...tenemos que ...buscarlas ...y construirlas ... ...todo eso ...que ...sociológicamente ...se habla ...como ...reproducir ...la pobreza ...es esto ...o sea ...en las mujeres ...por ejemplo ...tuvimos la oportunidad ...de conocer ...a la doctora Marta Castaño ...en el marco ...de programas ...sociales ...con los que ...trabaja la corporación SECAM ...y particularmente ...en programas ...dirigidos ...o enfocados ...en mujeres ...cabezas de familia ...y mujeres ...afro ...afrodescendientes ...y desplazadas ...y uno podría ...decir ...que esas mujeres ...que ya son ...pobres ...que ya son ...de alguna manera ...abrumadas ...por el peso ...de la pobreza ...no solo ...material ...sino social ...que hay ...en el ambiente ...están muy ...propensas a ...reproducir al interior de sus hogares ...el mismo circuito vital ...que han vivido ellas con sus propias hijas ...e hijos ...así de verdad ...sí, desafortunadamente ...eso es ...por qué ...porque si no ...hacemos un corte ...si no paramos ...esa situación ...y decimos ...bueno ...transformemos ...esa vivencia ...porque ya lo ...vivido ...pues ya está ...vivido ...cierto ...pero yo lo puedo ...mirar ...con ojos ...diferentes ...y de esa manera ...si yo lo asumo ...así puedo empezar ...a transformar ...y educar ...diferente ...pero si no ...hacemos eso ...sucede lo que ...usted está planteando ...se reproduce ...igual que la pobreza ...y niños ...y niñas ...que han sido ...maltratados ...que han sido ...violentados ...si no ...realizamos ...esas intervenciones ...desafortunadamente ...la historia ...tiende a repetirse ...y hasta peor ...se reviene hasta peor ...y ahí donde ...en la escuela ...con ...con esos niños ...esas niñas ...con sus familias ...podemos empezar ...a tener esas ...acciones ...transformadoras ¿Ustedes tienen ...algún tipo ...de programa ...o estrategia ...para formar ...a formadores ...me explico ...para trabajar ...con los maestros ...y maestras ...de escuelas ...y de colegios ...para trabajar ...con mujeres ...líderes ...que se conviertan ...en dinamizadoras ...de formación ...porque ...el problema ...es que ...una mamá ...que no sabe ...qué hacer ...frente a estos casos ...pues se queda ahí ...como medio ...inutilizada ...o un maestro ...o una maestra ...que no tiene ...la menor ...inducción ...sobre estos temas ...tampoco ...se percata ...de que esa criatura ...que llega ...al colegio ...o a la escuela ...posiblemente ...viene ...de un proceso ...de abuso ...o coyuntural ...o permanente ...que es lo que ...pasa muchas veces ...¿hay algún ...programa ...que forme ...formadores ...desde lo que ...usted hace? ...sí ...sí ...nosotros ...tenemos un proceso ...desde el año ...2006 ...de formación ...de formadores ...pero allí ...el tema ...es de cobertura ...porque muchas veces ...hemos hecho ...esos procesos ...pero uno quisiera ...que cada vez ...se abarcara ...más población ...y que pudiéramos ...llegar a los sectores ...más vulnerables ...sí ...entonces nosotros ...por ejemplo ...en ese proceso ...que hemos llevado ...con la Secretaría Municipal ...con el departamento ...aquí en Cali ...hemos estado ...mucho en Ladera ...sí ...Ladera tiene ...un proceso ...muy interesante ...con los servicios ...amigables allí ...se ha hecho ...un buen proceso ...social ...y en algunas comunas ...en Oriente ...pero qué problema ...tenemos ...el tema ...de la continuidad ...en los procesos ...sí ...que desafortunadamente ...no tienen ...la misma regularidad ...que quisiéramos ...que tuvieran ...muchas veces ...por factores ...ajenos a nuestra ...voluntad ...pero que sí ...tiene que ver ...con el tema ...de la disponibilidad ...de los recursos ...porque para hacer ...estas actividades ...¿qué necesitamos? ...el recurso ...para poder tener ...las personas allí ...el tiempo ...que necesitamos ...y que luego ... ellas vayan ...a hacer esa réplica ...en sus barrios ...en sus sectores ...donde viven ...y con sus propias familias ...como eso ha sido ...un tema ...que ha sido difícil ...no solamente ...aquí en el Valle ...sino en el país ...vamos a iniciar ...con el SENA ...esa formación ...de tipo virtual ...ya ahora ...en su momento ...hay 155 cupos ...en el Valle ...pero la idea ...es incrementarlo ...¿y cómo se accede ...a esos cupos? ...en ese momento ...hay la posibilidad ...yo pienso que ...más o menos ...10 cupos ...porque somos ...el primer grupo ...que va ...y son las personas ...que estamos ...por el COMPI 147 ...que nos está ...fortaleciendo ...el nivel nacional ...para el tema ...de prevención ...de embarazo ...el tema ...de prevención ...de violencia ...sexual ...entonces allí ...se van a formar ...estos formadores ...y la idea ...es con los elementos ...que ya traíamos ...pues tener ...unas mejores herramientas ...para seguir trabajando ...nosotros estaremos ...informando ...porque hay que tener ...pues un perfil mínimo ...que le permita ...a que quien se capacite ...pueda replicar ...porque necesitamos ...que esto llegue ...más gente ...no necesitamos ...más gente ...que se capacite ...y se lleve ...el cartón ...para la casa ...sino que pueda ...servir en su comunidad ...sí ...en su institución ...y por eso ...tratamos de seleccionar ...muy bien ...a quienes llegan ...a esos espacios ...de formación ...pues que tienen ...un costo ...a ver doctora ...yo quiero ...no comprometerla ...pero sí decir ...qué organismos ...están trabajando ...en Cali ...en el Valle ...en este tema ...de prevención ...aparece ...inicialmente ...el Instituto Colombiano ...el Bienestar Familiar ...aparece ...la Secretaría ...de Salud ...a través de ...su dependencia ...doctora Marta ...aparece ...Defensoría del Pueblo ...pero ya va ...en otro aspecto ...aparece ...el tema ...de las denuncias ...que llegan allá ...en ese sentido ...pero yo creo ...que podría ...articularse ...en ese sentido ...¿qué otras dependencias ...aparecen allí ...trabajando ...mancumuladamente ...la Procuraduría ...o sea ...la doctora ...Ledvia Germán ...es una persona ...pues muy comprometida ...en estos procesos ...la... ...también está ...trabando con nosotros ...el... ...personería ...directa ...más ...ellos trabajan ...en el tema ...de VIH ...de diversidad sexual ...en el tema ...de prevención ...de embarazo ...la verdad es que ...el tema ...de bienestar social ...no tanto ...como la Secretaría ...sino como los jóvenes ...de la política ...de juventud ...en el tema ...de desarrollo social ...del departamento ...el... ...este sector ...es fuerte ...equidad de género ...la Secretaría ...equidad de género ...del departamento ...está... ...hace parte ...de la mesa ...intersectorial ...educación ...la verdad es que ...hay municipios ...en los cuales ...educación es más fuerte ...que en otros ...pues en este caso ...tenemos muchos ...altibajos en Cali ...con el tema educativo ...si uno habla ...de más o menos ...cuánta gente ...o sea siguiendo ...los parámetros ...del doctor José Alberto ...de las instrucciones ...a las personas ...para poder manejar ...educar en ese sentido ...como cuánto personal ...reuniendo con las entidades ...que hemos mencionado ...se podría contar ...pues es que así ...me toca empezar ...a contar las entidades ...ya vamos como ...es que mire ...de las cifras ...que usted quiera ...es insuficiente ...claro ...es insuficiente ...claro ...es que mire ...es más lo que yo le iba a decir ...es ...los servicios amigables ...para adolescentes ...y jóvenes ...son una puerta ...para todos estos temas ...sí ...y existen ...Cali tiene en este momento ...11 servicios amigables ...que yo sé que en el plan ...de desarrollo ...tiene llegar a 52 ...y nosotros tenemos ...en todos los municipios ...del departamento ...servicios amigables ...y nuestros chicos y chicas ...desde los 10 ...a los 29 años ...pueden llegar allí ...a pedir información ...solicitar servicios ...exigirlos ...no pedirlos ...exigir esos servicios ...a formarse ...a cualificarse ...pero también ...desde su institución educativa ...deben exigirlo ...lo primero que necesitamos ...es que las personas ...conozcan ...qué derechos tienen ...sí ...para poder tener ...primero una corresponsabilidad ...como yo me protejo ...como yo me cuido ...pero también ...como hago ejercicio ...de derechos ...y como le pregunto ...a mi docente ...bueno ...y nosotros ...como es que estamos ...trabajando la educación ...para la sexualidad ...que yo aquí no veo ...porque es que ...nuestros chicos y chicas ...cuando ya están formados ...los padres ...y las madres ...las mujeres ...cuando ya están formadas ...empezamos a hacer ...estos requerimientos ...si no ...no va a pasar nada ...va a depender ...que el funcionario ...funcionaria ...que esté allí ...esté sensibilizado ...y lo pueda hacer ...y lo quiera hacer ...y es importante ...para los televidentes ...hacer énfasis ...este tipo de programas ...los estamos ...haciendo ...y los queremos ...seguir promoviendo ...porque ahora ...que se ha convertido ...en noticia pública ...que los muchachos ...y las muchachas ...de la Correcional ...de Valle de Lid ...del Buen Pastor ...se han volado ...han hecho motines ...etcétera ...todo se marca ...en el campo ...de la delincuencia ...y es claro ...que sí ...que hay jóvenes ...lamentablemente ...que han llegado ...a situaciones ...extremas ...de delincuencia ...juvenil ...muchos de ellos ...o casi que diríamos ...que 100% ...as usados ...por la intencionalidad ...perversa ...de grupos ...de adultos ...que saben ...que pueden utilizar ...al muchacho ...y a la muchacha ...como punta de lanza ...de sus actos ...delincuenciales ...pero es que detrás de la actitud ...de un muchacho ...y una muchacha ...delincuente ...están todos estos ...fenómenos ...que está mencionando ...la doctora Marta ...una niña ...o un niño ...o un jovencito ...o jovencita ...abusados ...descuidados ...desatendidos ...son presa fácil ...para que cualquiera ...los induzca ...a que se metan ...a grupos ...donde primero ...se sienten ...recibidos ...segundo ...se sienten ...importantes ...tercero ...se sienten ...entre comillas ...con cierta seguridad ...y cuarto ...con cierto ...reconocimiento ...que es lo que ...no se les da ...a los muchachos ...y a las muchachas ...de nuestro medio ...sí, eso es cierto ...y además ...ayer que estábamos ...precisamente ...con ...pues en una mesa ...de salud ...y con ICBF ...hablando de este tema ...nos preguntábamos ...todos y todas ...decimos ...es que esos jóvenes ...de hoy ...esos muchachos ...esas gente ...pero ...¿dónde está el dedo ...para el lado ...de los adultos ...¿dónde están ...los adultos ...que estamos ...alrededor ...de esos chicos ...y esas chicas ...porque uno ...con el discurso ...puede decir ...muchas cosas ...pero lo que ...realmente ellos ...copian ...es el ejemplo ...la actitud ...el comportamiento ...lo que yo hago ...y a veces ...yo pienso ...que hasta ...de manera ...irresponsable ...los adultos ...decimos ...no es que esos jóvenes ...deberían ...sí ...pero por qué ...no piensan ...quienes estamos ...alrededor de ellos ...para que ellos ...hayan llegado ...a los límites ...porque es un límite ...al cual han llegado ...sí ...bueno vamos a ver ...una nota ...que nos han preparado ...nuestros periodistas ...para seguir adelante ...con el programa ...bueno realmente ...es un tema ...que está bastante ...maltratado ...en nuestro país ...y que la legislación ...colombiana ...no ha tenido en cuenta ...de manera muy formal ...yo pienso que ...la educación ...empieza por casa ...no ...y realmente ...es un tema ...que no se ha manejado ...de manera muy ...efectiva ...desde la educación ...básica ...primaria ...y en la educación ...obviamente ...en el bachillerato ...entonces ...ha sido como ...el factor incidente ...la educación ...desde el hogar ...luego el colegio ...bueno ha sido ...como la gran deficiencia ...de ese punto de vista ...factor educativo ...realmente ...yo pienso que ...el mejor mecanismo ...preventivo que se genera ...es la concientización ...que los padres ...de familia ...le dan ...pero que también ...apoyados por el ...por la educación ...obviamente ...de nuestro país ...de nuestro estado ...se viene manejando ...pero que realmente ...ha sido como muy somero ...hoy en día ...ha tomado bastante fuerza ...pero realmente ...si nosotros ...como padres de familia ...yo que soy obviamente ...padre de familia ...me apoyo también ...en la entidad educativa ...tengo una gran fortaleza ...en pensar en que ...esa serie de factores ...se puedan llegar ...a mejorar o evitar ...entonces ...la educación como tal ...es algo muy importante ...y si la manejamos ...desde casa ...va a ser una de las ...herramientas fundamentales ...las campañas preventivas ...el uso del condón ...de los métodos ...anticonceptivos ...de la sexualidad ...de la edad temprana ...se puede empezar a ...manejar esta serie ...de campañas ...educativas ...y a partir de ahí ...poder evitar esta serie ...de enfermedades ...de transmisión sexual ...que no han sido ...de pronto desconocidas ...para la mayoría ...sino que de pronto ...están un poco ...mitificadas en cuanto ...a la orientación ...sexual que se le debe ...dar al menor ...porque realmente ...los jóvenes ...se empiezan a una edad ...muy temprana ...a tener esta serie ...de sensaciones ...o experiencias sexuales ...que realmente ...como padres ...a veces tenemos ...el temor ...de infundar ...o de orientar ...pero que realmente ...a pesar de que no ...no lo pregunten ...es importante ...empezar a orientar ...a los adolescentes ...en ese sentido ...porque a partir de ahí ...se genera una conciencia ...y porque no ...una prevención ...para esta serie ...de enfermedades ...pues el embarazo ...no es un problema ...de ahorita ...es un problema ...que ha existido siempre ...cierto ...y la solución ...está en la educación ...en la educación ...de la población ...o la educación ...en métodos ...de planificar ...pues estaba comprobado ...que no sirve ...la clave ...de la educación ...de la población ...de alcanzar ...que la población ...llega a un nivel ...más alto de educación ...está demostrado ...que las mujeres ...se embarazan ...el momento ...que dan de estudiar ...si una mujer ...llega hasta ...primaria ...en primaria ...se embaraza ...si ella está ...quinta de primaria ...en quinta de primaria ...se embaraza ...entonces en medida ...que las mujeres ...alianzan más alto ...nivel educativo va a reducir el embarazo en un adolescente es como lo digo, los consejos no sirven en enfermedad de transmisión sexual, eso no sirve lo que sirve es la educación en la población a ver, este estudiante de medicina está poniendo el dedo en la llaga en muchos aspectos, el primero que mucho consejo y mucho discurso no sirve si no hay educación, y educación no es un cursito por ahí de vez en cuando o una campaña mediática de vez en cuando es como él lo dice garantizarle a los menores que entren al sistema educativo y que permanezcan en el sistema educativo, pero que además el sistema educativo sea de calidad que no sea simplemente un tenedor de muchachos y de muchachas una guardería sin Dios y sin ley, no se requiere que en el ambiente educativo hayan profesionales y adultos responsables del papel que juegan con esas personitas que están comenzando a formarse para la vida adulta y es muy importante lo que él dice ni en las enfermedades de transmisión sexual funciona el consejo ni en el tema del embarazo funciona el consejo lo único que pareciera que atenúa ese riesgo es que la niña en este caso y el jovencito permanezcan en el ambiente educativo usted que tiene para decir de eso totalmente de acuerdo lo único que yo agregaría es que métodos sí debe haber porque en el momento en que un chico o una chica decide tener relaciones sexuales no necesariamente quiere embarazarse ni menos adquirir una infección de transmisión sexual y está en todo su derecho también de disfrutar su sexualidad cuando tome la decisión y esté física emocional y espiritualmente preparado o preparada y cuando lo haga debe haber métodos o sea los métodos son necesarios pero como el estudiante dijo no son suficientes y también se ha visto y retomando lo que ha hablado usted ahora recordaba de que sí hay que trabajar con las familias pero mire que hay experiencias que muestran que el sector educativo puede trabajar factores de resiliencia y puede a muchos chicos y chicas a pesar de que su familia esté en unas condiciones disfuncionales puede salir adelante o sea el sector educativo puede aportar muchísimo en el mismo sentido en que estaba planteando el joven yo me acuerdo que en la administración del ex ministro de Minas Carlos Rodado Noriega nosotros estábamos en Barranquilla trabajando doctora y doctor José Alberto y televidentes y ella en la época de carnaval hablo de ella la esposa del doctor Carlos Rodado Noriega doña Elizabeth Grijalva entabló una campaña gigantesca ¿verdad? aprovechando carnaval que son las festividades como la Feria de Cali donde hay más promiscuidad donde hay hay donde hay más personas embarazadas donde se ve de todo porque precisamente allí se estallan todos los altos índices de drogadicción de alcoholismo en fin porque son fiestas son cuatro días de fiesta y entabló una campaña gigantesca de entregar en todos los eventos del carnaval condones reservativos empezaron a entregar y fíjense que ese año que se hizo eso bajaron los índices de embarazo en adolescente masivamente estableció esa campaña ahora yo no sé realmente hasta qué punto aquí en una Feria de Cali en un Petronio Álvarez se podría realizar una campaña gigantesca de por lo menos bajar esos índices por lo menos eso es interesante doctora Marta no vea aquí o sea todo hay que decirlo pero Valle y Cali muy especialmente ha bajado de manera importante el embarazo adolescente lo que pasa es que cuando uno ya segmenta y mira por comunas hay unas comunas que siguen perdiendo el año pero en temas generales Cali ha hecho una labor importante en torno a los servicios amigables para adolescentes y jóvenes y Cali en las Ferias de Cali lo hace lo hace en los eventos por ejemplo Plaza de Toro Rumbódromo lo que uno diría es que pasa en esos otros sectores donde no se hace sí o sea donde también hay feria pero no está aquí en más barriales en el pueblo exacto allí en esa parte popular yo pienso que sería una muy buena estrategia porque como le digo Cali ha bajado los índices de embarazo adolescente de forma importante pero lo ha hecho con un proceso educativo con los servicios amigables también teniendo métodos pero tratando de ir trabajando también proyecto de vida porque el condón como dice el joven es necesario tiene que estar presente se ve una relación penetrativa pero no es suficiente porque además necesitamos trabajar con ellos y con ellas en su formación integral como seres humanos o sea esas medidas hay que tenerlas y hay que identificar yo también he dicho el petróleo albreza ahora que vienen los Juegos Mundiales estamos trabajando el tema y viene mucha gente extranjera mucho extranjero y el periodo está buscando turismo sexual exacto y ese es un tema que aprovecho este espacio para hablarlo y es importante trabajar en eso con nuestros niños y nuestras niñas yo recuerdo que en un sitio creo que fue en Melgar yo vi una valla una vez en Semana Santa y decía señor turista no le ofrezca dinero a nuestros niños y niñas ellos no son para tener relaciones sexuales o sea algo así pero algo de frente que le decía el turista no mira a nuestros niños niñas y adolescentes que ellos no son objetos ellos no son no están para tener relaciones sexuales pero de frente yo pienso que este tipo de campañas ahora que viene tanto turista tanta gente tenemos que tener una posición de ciudad de región y es en ese sentido que protejamos a nuestros niños sino a nuestras niñas lo que a uno le duele es si sabemos que las estadísticas muestran que el mismo núcleo familiar es quien los violenta es difícil pedirle a esas personas que le piden a otros que no los violente pero ahí es donde estamos los garantes de derechos que somos nosotros para poder hacer este tipo de intervenciones doctor yo quiero hacer el gráfico con una obra del maestro y novel Gabriel García Márquez la cándida heréndida esta niña de nueve años que aparece en la historia de esta obra literaria ella rompió uno de esos vasos costosos que tenía la abuela malvada un jarrón y la abuela malvada le dijo me tienes que pagar ese jarrón me tienes que pagar eso y la obligó a prostituirse ¿cuántas cándidas heréndidas hay aquí en el valle? ¿cuántas? en Colombia en Colombia ¿cuántas cándidas que la digamos la obliga el papá la obliga la mamá ahora mirando eso de cándida heréndida abre la nevera en estratos bajos hay foco si acaso y hay agua y hay otros casos que no hay nevera pero como no hay nada para poder suplir las necesidades mínimas que es la alimentación mandan a los niños a trabajar mandan a las niñas a prostituirse para tener el sustento de ellas mismas mire como un tema que aparentemente es muy especializado como es el riesgo de la violencia sexual del abuso sexual del maltrato a los infantes de las enfermedades de transmisión sexual del embarazo adolescente se va conectando con otros aspectos de la vida social como por ejemplo los niños y niñas que son usados como trabajadores en los semáforos en las esquinas detrás de esos niños y niñas que están vendiendo chicles que están vendiendo galletas que están vendiendo artesanías bolsas para la basura frutas casi siempre hay no uno sino un grupo de adultos que se lucran de esa actividad de ese infante y nosotros cuando pasamos por el semáforo le compramos al niño y a la niña pues porque los adultos lo tienen muy claro de que nos generan ternura nos generan un poco de comiseración y a veces queremos lavar culpas también y compramos la galletica o compramos la tontería que nos venden pero esa platica ni siquiera les queda a ellos muchos casos al final del día los muchachitos son casi que apergollados en una esquina bueno entréguenme el producido o si no la propia familia les exige que lleven un mínimo de plata a la casa eso es una inducción clarísima a la prostitución y a todo el desorden que puede haber eso para volver a decir lo que dijimos al principio vemos que el problema está en nuestros chicos y chicas porque hay un problema pero donde está la causa del problema los adultos no podemos lavarnos las manos y decir no es que es esta juventud es esta generación quien ha creado esta generación quien está haciendo lo que ustedes han dicho gráficamente que es así entonces cualquier intervención que se desarrolle con niños y niñas con adolescentes definitivamente tenemos que abordar a los adultos y si no los abordamos yo ayer nuevamente en la reunión le decía ICBF miremos que pasó con el cinturón de seguridad cuando lo empezamos a usar qué pasó con las fotomultas o sea tiene que haber una consecuencia importante y que me movilice como adulto para que yo empiece a sentir que aquí pasó algo por ejemplo cuántos de esos chicos y chicas que hay en en Valle de Lili en estos sitios qué pasa con los padres o con las familias de esos chicos y chicas ellos no necesitan los corresponsables si les hacen un seguimiento no les hacen un seguimiento y no les pasa nada ahí es donde nosotros si hay que seguir atendiendo si hay que seguir haciendo prevención si hay que seguir haciendo promoción pero yo pienso que definitivamente toca también tener unas medidas importantes con las familias porque si eso no genera consecuencias para los adultos eso se va a seguir reproduciendo pero permítame yo también insisto en otro aspecto en otra ventana del problema y es a todos pareciera que nos importan más las obras de gobierno que se concretan en cemento en estructuras fastuosas que en obras sociales y de hecho cuando un gobernante habla de sus planes de desarrollo sea el nacional el departamental o el local dice con detalles lo que va a hacer con el mío lo que va a hacer con la mega obra lo que va a hacer con el puente lo que va a hacer con la avenida y cuando habla del aspecto social dice y para lo social es decir como para ese pegadito que queda allá vamos a invertir tantos recursos sin ponerle el énfasis de importancia y crean amables televidentes que mientras los ciudadanos no seamos capaces de exigirle a nuestros gobernantes a nuestros legisladores a nuestros concejales y diputados que dejen de tirarse la plata miserablemente en obras que a la hora de la verdad son hechas hasta cinco veces porque se la roban cinco veces y cojan más bien la platica o por lo menos una parte importante de ella y la asignen en programas permanentes de atención para niños para niñas para jóvenes para nutrición de familia para atención de tejido social allí está el verdadero desarrollo de la sociedad allí está la verdadera paz social mientras estemos dedicados a meterle plata a cemento a ladrillo a varillas y a obras fastuosas posiblemente la ciudad tendrá un ranking de la décima ciudad más importante para la inversión en el mundo pero con desastrosa convivencia social porque no hay inversión social si las estrategias efectivas en el mundo demuestran que si no se trabaja con capital social que es todo lo que usted ha dicho uno puede llegar pero es más lento más costoso y mientras eso sucede pues va a haber muchos embarazos adolescentes muchas muertes tempranas por VIH muchas muertes por violencia pero realmente tenemos que darle la importancia al desarrollo del capital social o sea la formación de los seres humanos y de forma integral y con herramientas que le permitan desarrollar habilidades o sea como hago eso como educo sin violencia pero con disciplina ese tipo de cosas que suenan tan sencillas y tan obvias hay que enseñarlas y además mire doctora Marta yo varias veces he dicho aquí en este programa a mi me gusta mucho citar un libro del periodista Andrés Oppenheimer basta de historias y por una sola razón porque este hombre se tomó el trabajo de irse a más de 50 países del mundo a intentar averiguar cuál era el factor o los factores que explicaban por qué unos países habían despegado y otros no y encontró que el denominador común es inversión en educación inversión en capital social todos los países todos los países que invirtieron en garantizar la educación de calidad y continua permanente diversificada esos países dieron salto de garrocha en ciencia en tecnología en innovación en desarrollo industrial en desarrollo comercial los países que no lo hicieron cada día están más retrasados y aquí estamos frente a una de esas consecuencias de acuerdo y como usted dice hay países que han mostrado que antes de tener desarrollo económico tienen desarrollo social y es básico salud y educación es el ideal impulso bueno en otro aspecto yo quisiera también analizar esto doctora el tema digamos judicial en torno a esto aquí vemos por ejemplo el año pasado fueron más de 138 casos de denuncias que se hicieron y fueron más de 112 personas que fueron aprendidas por las autoridades donde eran violadores y abusaban de los menores y todo pero a la vuelta de un año ya salen nuevamente a las calles yo creo en ese aspecto no sé qué hacen ustedes para obligar a los organismos de control y judiciales para que sean más fuertes en este sentido porque no vemos que se le castigue a estas personas doctora Marta si no eso es cierto y realmente ese punto como tal porque el tema es que es un espacio intersectorial pero ese tema particular no lo hemos abordado no lo hemos abordado y además no está en nuestras manos poderlo solucionar porque todo también depende de los fiscales que estén de los jueces que estén y así como nosotros decimos que en el sector salud la gente rota uno capacita a un grupo y están sensibilizados y en el tema pero luego esa gente vuelve y se va y vuelve y se va entonces es un proceso permanente y eso es uno de los temas a mejorar no lo hemos abordado desde el espacio donde estamos permítame miremos otra pequeña entrevista que hay preparada sobre este tema el embarazo en la adolescencia pues yo pienso que necesita pues una educación de la adolescencia porque el embarazo pues es una debe ser algo pues planeado o sea o sea preparado la persona y pienso que un adolescente apenas estaba formando como mujer o sea debías pues tener campañas de educación para editar pues un embarazo en los adolescentes pues el gobierno las cosas tienen su sistema de de prevención ¿no? a nivel de los puestos de de salud o las campañas de salud y además pues la tendencia ahora a nivel también es de que las personas estén preparadas para tener una relación pues estable y madura y digamos que pues la adolescencia todavía no es un es muy temprano para que las niñas o los niños bueno pues lo más importante digamos que la falencia principal de nuestra comunidad y de los embarazos en la adolescencia es la falta de educación entonces pues ese sería como el punto principal un adolescente que estudie que primero asista al colegio y después de eso en un colegio debe haber campañas y políticas para evitar esto hablar abiertamente por ejemplo de la anticoncepción y de las prácticas sexuales con sus parejas pues sinceramente no sé que que mecanismos hayan a nivel de las instituciones pero lo que yo hablaría sería la protección pues con el condón los métodos de barrera y obviamente aprender a seleccionar las parejas aunque eso es muy difícil saber con quién ha estado cada persona pero por lo menos la promiscuidad y sobre todo el uso de barreras condones que las mamás y los papás deben tener mucho cuidado con los menores de edad sean niños o niñas corren un alto riesgo no deben confiar en nadie esto es algo muy común todos los días se ven muchísimos casos el papá el tío el primo el vecino entonces las mamás deberían ser muy desconfiadas en este sentido y sobre todo hablar con los pequeños abiertamente y decirles que tienen que decir las cosas y no guardárselas y nunca tener miedo de hablar lo que les esté pasando qué interesante estas apreciaciones de jóvenes estudiantes de medicina que están demostrando que hay razones de peso para insistir en la prevención y insistir en la educación pero hay otro aspecto que yo quisiera pedirle a usted en estos últimos minutos que nos quedan del programa doctora Marta que nos ilustre uno si observamos cuando hay un embarazo adolescente el peso del embarazo en el 90% de los casos si no más queda en la mujer en la niña embarazada y en su entorno familiar porque el muchacho y muchas veces los padres de familia y posiblemente usted amable televidente tenga cercano un caso si es el muchacho de 18 años o de 20 que embarazó una muchachita usted con decir ah ella no se cuidó ella lo indujo que se resuelva su problema yo no voy a cargar y el muchacho sigue como nada porque como somos machos pues entonces seguimos procreando hijos silvestremente no queda el peso de la consecuencia en ni en el muchacho ni en la familia del muchacho sino que queda en la muchacha y en la familia de la muchacha sí desafortunadamente frente a eso que debemos trabajar para cambiar esos imaginarios y primero si es una menor de edad si el hecho sucede antes de 72 horas hay como ir a un servicio de urgencia y recibir una anticoncepción de emergencia si pasaron si pasaron las 72 horas igual yo puedo ir a un servicio de salud y puedo tener derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que si es una menor de 14 años está cobijada por una de las causales de la sentencia que sigue vigente y las sentencias no se aceptan o no sino que se cumplen y tercero en ese momento hay que reportar el caso de bienestar familiar porque en el caso de que el joven sea menor de edad los dos tienen un proceso de seguimiento y de protección y la niña de restablecimiento de derechos y si es mayor se va para la cárcel porque es que tenemos que entender socialmente de que un hombre adulto no tiene nada que estar haciendo teniendo relaciones sexuales con una menor de edad Correcto Perdóneme Cristian la otra pregunta que quiero hacerle es que nos ilustre a los televidentes y a nosotros sobre cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que predominan en este contexto Bueno lo que sucede con eso tenemos información sobre VIH el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos que hace un mayor número de reportes de casos al país las preguntas que me hacen y es que hay mucho yo creo que sí pero también es un departamento de que a pesar de las dificultades que puede haber para la detección se está haciendo diagnóstico se está haciendo reporte de estos casos tenemos reportes de sífilis gestacional y congénita desafortunadamente también tenemos un problema importante allí que estamos manejando ya desde hace algunos años que lo hemos ido reduciendo pero lo único que eso nos muestra es que hay sífilis en la población general porque si tenemos mujeres gestantes con sífilis es porque alguien le transmitió la sífilis a esta mujer o ella está infectada por una relación sexual pero el resto de infecciones no podemos tener un reporte de esa manera como tenemos VIH y sífilis porque esas enfermedades y esas infecciones no se reportan al sistema se hacen por estudios de vigilancia y no tenemos estudios recientes pero el hecho de tener VIH ya nos habla de que hay infecciones de transmisión sexual en el medio y que incluso se ha identificado que es uno de los factores para que más fácilmente uno se infecte con VIH cuando tiene una infección de transmisión sexual doctora escuche esta cifra y lo voy a leer y con el permiso de los televidentes textualmente los adolescentes entre 12 y 14 años de edad ¿verdad? han sido víctimas en 1418 oportunidades dice dice esta estadística las tácticas desde la Guajira hasta las Amazonas siguen siendo las mismas engaños mentiras manipulación de las necesidades más elementales que necesitan estos adolescentes es así y la otra situación que yo les iba a decir ahora de ese tema es a los chicos y a las chicas hay que creerles porque hay padres y no eso es fantasía ella se imaginó a los niños a las niñas que mi tío me está tocando que mi abuelito créale créale porque algo está sucediendo y desafortunadamente a veces tenemos oídos sordos hasta cuando ya viene y está en embarazo entonces ahí sí creemos que algo sucedió defienden tanto mire eso pasó hace exactamente un año aquí en Cali aquí está una historia el hombre digamos estaba con su señora es padrastro una niña de 12 años la señora se iba a trabajar y él se quedaba él demoraba una hora más pero se quedaba allí y abusaba de ella la niña le dijo a la mamá y la mamá le pegó parece como la historia de la tijera de Medellín ¿cómo es la historia? Rosario Tijera idéntica la historia y la niña le decía constantemente llorando a la mamá y la mamá no le creía mira respeta a mi esposo que no sé qué y la niña una vez fue al colegio y le dijo a la profesora mire profesora me está pasando esto mi padrastro está abusando de mí y todo y la niña la profesora fue donde la mamá y la mamá no le creyó y fue las autoridades hicieron un seguimiento y en verdad sí estaba abusando este padrastro de esa criatura y lo denunciaron y fue llevado a las autoridades fue puesto preso después que la niña quedó embarazada fue que se dio cuenta de lo que estaba abusando su pareja con su propia hija estaba abusando triste esa situación hay otro aspecto que aunque no es el foco del tema de hoy pero quisiera que usted lo dejara por lo menos anunciado y es la prevalencia de la tuberculosis también en la población aquí en Cali y particularmente en población juvenil sí sí el tema pues que no alcanzamos a ver hoy porque el tema ha sido como bien bien nutrido íbamos a hablar de VIH específicamente y la tuberculosis es muy frecuente en personas que viven con VIH sí pero no solamente en ellas desafortunadamente en Valle Cali en Cali Buenaventura tenemos una alta prevalencia de tuberculosis también tenemos presencia de tuberculosis resistente y extremadamente resistente que no le sirven los medicamentos que hay para tratarla que se abren con crónicas digámoslo así sí crónicas pero con el peligro de que la mortalidad es más alta sí y que la probabilidad de curación es muy baja y es asintomática no la tuberculosis la gran ventaja que tiene es que si yo tengo tos y espectoración o sea si es garro por más de 15 días yo tengo que pensar en tuberculosis y la tuberculosis se transmite respirando entonces nadie puede decir que no respira es altamente contagiosa además porque en la población la tos también es socialmente aceptada yo toso no me tapo la boca y no pasa nada y resulta que el vacilo de la tuberculosis queda en el aire se cae al piso cuando uno va a algo el vacilo vuelve y sube yo me lo respiro se va al pulmón y empieza todo un proceso además que porque también es un problema social casi creo que es un alto porcentaje por ejemplo de nosotros tres yo sé que yo tengo el vacilo en mi pulmón y más o menos es la proporción que hay en Colombia o sea la prima infección está allí guardada pero cuando hay condiciones que se disminuyen las defensas pues puede aflorar la enfermedad ¿hay vacunas sobre eso? sí la BSG y en eso yo sí les pediría que hiciera un programa especial a la doctora Liliana Forero de la Secretaría Departamental de Salud les puede contar con cifras con mucho más detalle cuál es la situación de la tuberculosis en el departamento que hoy frente a los televidentes que nos tienen que ayudar a estructurar unos dos o tres programas el resto del año si quieren pedagógicos es decir dándole a la gente elementos para que puedan actuar frente a estas problemáticas del embarazo adolescente del embarazo adolescente de las enfermedades como el SIDA como la tuberculosis como la gonorrea y el sífilis como la violencia sexual todo ese tipo de cosas porque definitivamente más que información necesitamos orientación y información sí no yo sé que habrá otra oportunidad para hablar del tema de VIH pero hoy no quería dejar pasar la oportunidad para decirle a los televidentes quien en algún momento haya tenido una prueba de VIH le hayan hecho asesoría a prueba voluntaria o no le han hecho asesoría aunque es obligatorio a veces no se hace desafortunadamente y tenga un resultado positivo para VIH por favor acérquese a su institución de prestación de servicios de salud que entre más temprano se inicie el tratamiento es mucho mejor para la calidad de vida de las personas todo es gratuito todo está incluido en el plano obligatorio de salud y no tiene copagos ni cuotas moderadoras y necesitamos que quien tenga un diagnóstico positivo de VIH visite a su médico y empiece el tratamiento es de verdad que de esa manera podemos manejar el VIH como una enfermedad crónica de origen infeccioso pero crónica y se volvió como la diabetes por ejemplo exacto y es aprender a cuidarse usar el condón todo el tiempo de sus relaciones sexuales tomarse sus antirretrovirales tener buenos hábitos por ejemplo sueño no alcohol actividad física y también en su atención integral le enseñan como alimentarse con lo que tenga disponible porque pues tampoco vamos a pedir cosas que la gente no tenga pero si es una forma de tener una buena calidad de vida pero hay que buscar los servicios de salud porque hay muchas opciones en este momento para la salud doctora una pregunta cortica para una respuesta corta el tema de prevención de tuberculosis que me preocupa el tema de prevención lo primero es que todos los recién nacidos deben estar vacunados con la BDSG eso hay que vacunar a todos y a todas porque nos evitan formas graves y segundo persona que tenga tos por más de 15 días dos semanas tiene que acudir a su médico y decirle oiga porque no me manda el examen que tal que yo tengo una tuberculosis porque a veces se nos olvida porque hay gente que dice la tuberculosis ya no existe la tuberculosis existe y está aquí y como les digo si quieren de una vez con la doctora Liliana Forero hacemos el contacto con mucho gusto y ella los acompañará muy bien el tiempo se nos acabó solamente un mensaje por favor amable televidente especialmente para las mujeres creámosle a los niños y a las niñas cuando nos hablan cuando se nos quejan cuando nos hacen insinuaciones no descartemos sus planteamientos pensando que son fantasías o son elucubraciones de su niñez ahí puede estar el sendero de encontrar el camino para cuidar a nuestros niños y nuestras niñas una sociedad que no cuida a sus niños y sus niñas es una sociedad que se condena a sí misma y una ciudad que no invierte y ojo no es responsabilidad solo de los gobiernos claro que los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande pero cuantos padres de familia y madres de familia prefieren comprarse una ropa de estren o una cajetilla de cigarrillos o una botella de licor y no ir a pagar los 10, 20 o 30 mil pesos que vale la atención educativa de su niña y de su niño en un centro escolar ojo invertir en la educación es de verdad asegurarles el futuro a nuestros hijos y a nuestras hijas lo demás es carreta lo demás es apariencia es hipocresía social buenos días y y y y y y y y Gracias por ver el video.